Buenas tardes, nos encontramos aquí con la señora Carmen García Rosado. Mi nombre es Manuel Avilés y hoy es febrero 11 del 2011 y me encuentro en el pueblo de Atorrey, bueno, en la sección de Atorrey de la capital de Puerto Rico, San Juan. Y queremos agradecerle a la señora Carmen García por ofrecernos esta entrevista tan valiosa y que la hemos buscado por cielo y tierra y ha sido una experiencia fabulosa, todo el proceso de conocerla, de estar aquí compartiendo en su residencia tan bonita, tan acogedora y así que muchísimas gracias de antemano. Como sabe, esta entrevista va a ser colocada en la librería, en el archivo de la Universidad de Texas, así que pues comencemos a hablar de su vida familiar antes de la guerra. Yo quisiera que usted me hablara de su infancia. ¿Cómo era su infancia? ¿Qué cosas hacía usted de niña? Yo diría que mi infancia fue bastante feliz, pero que de pequeña yo demostraba ciertas características y entiendo que no fueron desarrolladas el talento que yo tenía, porque de pequeña me gustaba bailar y salía en las veladas literarias de mi pueblo y demostraba una habilidad tremenda para el baile, para la poesía, la declamación. Más bien era como un deseo de ser artista, pero mi padre me dijo que ninguna hija de él podía ser artista, porque recuerda que estábamos hablando de la década del 40, que verdaderamente nosotros para ese tiempo las mujeres no nos permitían ciertos roles. Solamente el de estar en la casa como madre y cuidar de los niños si éramos casadas, estudiar, etcétera. Y yo, pues al ver que mis deseos iban a ser tronchados, pues yo decidí el magisterio, ser maestra, porque en alguna forma el maestro es un artista enseñando, ¿entiendes? Tienes que tener un talento, un desarrollo bien genuino para extruir a los niños. ¿Cuántos ni eran en su casa? ¿Cuántos hermanos, hermanas? Ah, sí, yo vengo de una familia numerosa, éramos nueve hermanos. Mi padre era una persona bien conocida y trabajaba en la agricultura para ese tiempo, en la caña de azúcar. ¿Cuál era su rol? ¿Perdón? ¿Cuál era el rol de él en la agricultura? Él era superintendente de agricultura y era el que probaba las calidades de caña que había. Y antes, pues la industria azucarera estaba en todo su apogeo, y tanto en Santo Domingo como aquí mismo en Puerto Rico, y lo enviaban a él con toda la familia de sitios de diferentes países del Caribe. Por ejemplo, estuvo en Cuba, estuvimos en Cuba cuando yo pequeña, en Santo Domingo, en la República Dominicana, y en las Vírgenes, y en todas esas hilitas pequeñas donde la caña se desarrollaba. ¿Por cuánto tiempo estuvo en esos países? O sea, eran unas temporadas. Por temporadas, porque me recuerdo que regresé a Puerto Rico cuando tenía seis años de edad. Quiere decir que mi infancia fue viajando de país en país, o sea, cuando yo era el bebé. Entonces, a los seis años, al llegar, yo siempre me gustaba mucho el inglés, y él decía que quería venirse de Santo Domingo porque quería que sus hijos aprendieran inglés y se educaran bien. Y siempre fui como muy lista, que tenía mucho deseo de aprender todo lo que veía y leía muchos libros. ¿Qué cosas leía, por ejemplo, que usted recuerde que qué libros le llamaba la atención cuando usted estaba creciendo? No, me gustaba. Yo leía mucho lo de Gulliver. Gulliver leía, me gustaba siempre de pequeña leer los salmos de la Biblia. Leía el Erial, las poesías de Gabriel Amistral. O sea, ya cuando estaba entrando en la escuela elemental, iba aumentando mi deseo de escribir poesía. ¿Y escribió algunos versos? ¿Perdón? ¿Escribió algunos versos? Oh, sí. De hecho, yo termino el libro escribiendo, escribiendo un... que quedó como un resumen del libro, un verso. Y lo hice terminando el libro, me vino su inspiración, y dije, ¿lo escribo o no lo escribo? ¿Me puede leer algunas líneas? Sí, sí. Que me interesa mucho eso. Vamos a buscarlo porque, este... Yo siempre he creído que uno tiene un talento, pero que Dios es el que le permite desarrollarlo hasta el máximo. ¿Ve? Mira, dice aquí, para finalizar este libro, dice, un poema de mi propia inspiración. Entonces, lo titulé, Tristeza Joven. Porque yo, a mí me sucedieron muchas cosas en el ejército, cuando jovencita. Entonces dice, soy sentimental, sensible, sensitiva, y un germen milagroso se apodera muchas veces de mi vida. Al echar la semilla, se convierte en planta, en flor y en fruto, el cual disfruto. Al contemplar en ellos mi infancia, mi adolescencia, mi juventud. Recuerdo que empecé a viajar desde mi infancia. Visité y residí en países hermanos. Y en mi adolescencia, me convertí en educadora de niños, de jóvenes, de adultos. Ingresé en la vida militar, sirviendo en tierra lejana de mi nativo lar. Y ahora recuerdo con triste pesar, cuán joven yo era, cuán joven conocí la tristeza en esos años de mi vida militar. Y al regresar de la guerra, me reintegro y formo parte de la muchedumbre silenciosa, sin tirarle ni culpar al mundo mi dolor oculto, el de haber perdido mi primer amor. En esa guerra cruel, lo conocí, lo amé y lo perdí. La triste soledad en que seguí viviendo, su vida en mi amarga realidad, despertaba deseo de expresar en poesía, en palabras y contarlo todo en el amor de Dios. Pues ahora lo hago, pues mi vida ha llegado hacia el ocaso, sin poder este mismo descifrar, pero sé y solo Dios sabe que yo lo sabré. Y en la eternidad, cuando mi amor perdido, ahí lo vuelva a encontrar. ¡Guau! ¡Qué bonito! ¡Qué hermoso! Y eso fue una inspiración, resume toda su experiencia, ¿no? Una inspiración, pero... Desde niña, porque habla obviamente de la infancia, cuando... ¡Uy, elevado! ...el amor, todo. La inspiración viene del cielo. Y no... ¿Nunca ha pensado escribir un libro de versos en algún momento? Un libro de poemas, ¿nunca ha pensado escribirlo? Yo tengo... Yo tengo... Ya yo lo estoy haciendo. Muy bien. Y, este, fíjate, este, que es uno de los poemas que más me gusta a mí, porque tiene... Se llama Enigma. Enigma. Y dice así, dice, Las alas del ensueño se me han roto, la mirada perdida en lontananza, buscando en algún sitio, en algo inoto, el enigma del que espero en su tardanza. Busco ansiosa entre parejas extrañables, de figuras que dan tan sin cesar la silueta del hombre que yo adoro y que se niega a su amada regresar. Sin embargo, yo siento su presencia, yo siento que se acerca sin cesar, que llega, que me bese y me acaricia y luego se me escapa sin piedad. ¡Qué misterio tan profundo el que se encierra en este hombre que reclamo sin cesar, que a veces se convierte en un fantasma y otras veces en dulce realidad! Dios mío. ¿Y eso lo escribió usted? Sí. ¡Wow! ¿En qué año lo escribió? ¿Recuerda? Esto yo tengo en el libro el año y la ocasión. Ok, ok. Y la ocasión, pero hace muchos años que escribí ese poema. Y usted, cuando usted estaba creciendo, ¿Usted tuvo algún maestro que la inspiró a usted o alguien en su familia era también una persona artística o todo eso nace de usted de forma innata? ¿Cómo fue eso? ¿De usted? Eso rotó en mí. Todo lo que yo he hecho, todo lo que yo soy, fui yo misma porque sentí que éramos nueve hermanos y que como yo era ya, yo soy la séptima de los nueve, de los cuales quedamos muy pocos, este, yo me hice yo misma porque fíjate, en una tesis o algo que me mandaron a discutir, me dijeron, si usted fuera a imitar a alguna persona, ¿a quién imitaría? ¿Y qué usted dijo? Yo me le quedé mirando y yo le dije, bueno, yo, por mi religión, imitaría a Jesucristo, le dije, pero yo no imitaría a nadie más, yo me imitaría a mí misma porque yo soy el producto de lo que yo soy, yo no me he copiado de nadie, ni he estado pendiente a nadie y gracias a Dios pues he salido bien. Voy a pausarlo para que conteste el teléfono. Usted me dice, usted nació en Humacao, en Humacao, Puerto Rico. Yo nací en Humacao porque este, en, en, ¿cómo se llama? En aquella época habían como unas colindancias y había un pueblo que se llamaba Las Piedras y otro Humacao, pero yo nací en Humacao y me crié en parte en Las Piedras, parte en, en Caguas, en Caguas. Ok. En Caguas estuve muchos años hasta mi adolescencia. ¿Y era una familia que estaba bien económicamente o ustedes eran unas personas, o eran clase media, ¿cómo era más o menos la...? Bueno, este, para ese tiempo yo creo que, que, que yo fui dichosa que pude, pude estudiar, pero los estudios, este, me los pagó una señora que había hecho una promesa de que, este, si veía una niña que fuera inteligente, ella la iba a mandar a estudiar. Y entonces, yo no sé si, si en Caguas hay una señora que se llama, que murió hace poco, doña Juanita Pereira, que era la dueña de Caguas, Boschland, y entonces mi, mi, mi cuñado era un profesor de matemáticas y le daba clases a los hijos de doña Juanita. Y yo cada rato iba por allí a oír lo que él estaba enseñando también y ella se dio cuenta que yo era una, una muchachita como aprovechada, inteligente, aprovechada. Entonces ella me dijo, si tú quieres, yo te voy a mandar a estudiar cuando tú termines. Entonces yo hice mi, 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 yo hice la escuela elemental que era octavo, hasta octavo grado y la escuela de superior, la hice casi en, bueno, cuando yo la hice, la terminé en 1942, 42, y ahí ella me dijo, pues yo como tengo, tengo, te voy a regalar los, te voy a regalar los, los tickets de la guagua, que ella tenía, la guagua Caguas, Boschland, entonces yo venía desde Caguas hasta la universidad en Guagua, me levantaba a las 6 de la mañana desde Caguas, estudiaba, este, estudié, este, para maestra de escuela elemental, y era una normalista, y don Jaime Benítez, me firmó mi, mi, mi diploma, y realmente yo me siento, pues satisfecha, y le doy gracias a Dios, que esa señora me, me, me dio una mano, y yo lo aproveché, y ella me daba los tickets, pero a la vez me daba, me daba, dinero para la matrícula, a los 16 años, ya yo había cogido un billete, 100 pesos en mis manos, que eso para esa época era un montón, a mí no me ha faltado nada, gracias a Dios, yo he sido una mujer bendecida, desde pequeña, ¿de sus hermanos también lograron estudiar algunos de sus hermanos estudiaron? todos terminaron, muchachas, y mi muchacho, perdón, que mi, mi, mi mamá decía que lo más grande que se le podía dar a una familia y a unos hijos era una educación sólida, pero que como no, no, no había mucho dinero, pero una hermana mía, sí, terminaron las carreras de, de secretaria, y este, todos estudiamos, todos, no quedó nadie, fueron, fueron, este, profesores, y trabajaban, por ejemplo, mi hermano que murió hace poco, era un, trabajaba en, en Underright, el laboratorio, era un jefe de una fábrica en Río Grande, y todas, y todas, hemos, nos desenvolvimos bien, y sus padres, habían estudiado también, sus papás, mi papá, el que le gustaba era la agricultura, la verdad que no sé cuántas, cuántos estudios tuvo, estudios tuvo, pero la verdad que era un hombre inteligente, un hombre bien respetado, medía 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6,4, 6, 6, 6,4, y de ahí, pues yo no sé, yo saqué una mezcla de, de unas características, eh, demasiado fuerte, porque, ahora en estos mismos momentos, ya yo soy una, una persona que paso de los 80 años, y me siento dispuesta a cooperar, a hacer activa, que estoy pensando, ya cuando se termine esto, ya yo estoy pensando, que es lo próximo que viene, por eso cuando tú me pediste, yo inmediatamente te dije que sí, pero vino la muerte de mi hermano, y entonces yo tengo dos sobrinos, uno en Florida, que es un profesor de música, y el que vive en Washington, esos son los hijos del que murió, esos son mis sobrinos, los hijos de mis hermanas, yo no tuve hijos, ok, no, yo no tuve hijos, pero mi, tengo 14 sobrinos, ah, ok, y como fui maestra por 45 años, imagínate tú, todos esos estudiantes son como hijos para usted, y me ven todavía, me dicen, ay, me siga así, pero usted está igualita, igualita de vida, yo le digo, y entonces, y usted, mientras usted crecía, usted, tenía familiares que participaron, por ejemplo, la primera guerra mundial, conocía a alguien que hablaba, o se hablaba de la primera guerra mundial, yo creo que mi padre, yo creo que mi padre, mi padre estuvo, hay una fotografía, de mi tío, que está vestido como un uniforme militar, mira, esa es una pregunta, mi padre, yo no sé si fue policía, que fue antes, yo sé que tiene que ver algo con el ejército, con la primera guerra mundial, eso me lo había dicho mi mamá, pero que yo no estaba muy interesada, en averiguarlo, pero la verdad es que mi sobrino, han participado, unos héroes, le dieron la medalla, esa de púlpura, ¿de qué guerra? de la guerra de, ¿dónde estuvo Paco? de Corea, me parece, de Corea, él vive en Oklahoma, y llegó hasta el rango de, de mayor, entonces tengo el otro, que casi fue general, Amílcar Vázquez, que ese estaba en infantería de marina, ¿en cuál guerra? no se acuerda, y en la Marine Corps, ¿en cuál guerra? ¿en qué guerra? Ese también estuvo, yo creo que ese estuvo, en la de Vietnam, me parece, pero sí, en la de Vietnam fue, y este, mi hermano, estuvo en el ejército también, este, mi cuñado, toda mi familia, toda ha pertenecido, han ido al ejército, en alguna forma, y yo fui la única, que violé, los reglamentos de mi madre, porque era más fuerte, el deseo que yo tenía, de ver el mundo, de salir, yo me encontraba aprisionada, era una muchacha joven, en un, en un ambiente rural, y yo pensaba, que esto, esto no es, esto no es lo que yo quiero, esto es desde pequeña, y yo creo, que, que, que nací libre, desde joven, desde niña, porque yo siempre decía, me acuerdo, que mi mamá me decía, ustedes tiene que, éramos cinco hermanas, y ustedes tienen que, aprender a lavar, a planchar, a cocinar, y usted no quería, sí, para cuando ustedes se casen, ustedes, pero también tienen que tener, una educación, entonces, como yo no sabía, fregar bien, ni todavía, ella me decía, esta, esta la tengo yo, que enseñar a fregar, yo decía, a mí, tú no me enseñas a fregar, porque yo no voy, a hacer simientas, yo voy a ser maestra, yo le decía, ay, mire, así de pequeña, me salía con esas cosas, yo decía, yo no voy a hacer simientas, que tengo que aprender a fregar, como antes las simientas, eran, tú sabes que no, como ahora, que vienen y limpian, sí, 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 pero la verdad es que mi madre, yo la honro, en la memoria de ella, y de mi familia, toda, porque, vivíamos, nos queríamos mucho, y caminábamos juntos, los hermanos, siempre nos queríamos, llegamos casi todos, a una edad avanzada, tuvieron una buena, entonces calidad de vida, perdón, tenían una buena calidad de vida, sí, una buena calidad de vida, buen carácter, nos enseñaban, este, no sabes, a ser personas rectas, y, realmente, pues, eso, eso es lo que yo soy ahora, lo que tú estás viendo, una mujer llena de años, pero llena de entusiasmo, y llena de amor, se lo debo a mi familia, ese amor tan grande que había, que se han ido muriendo, uno a uno, pero mi abuelita, que fue la que me crió a mí, la que me arrulló en sus brazos, como yo digo, este, ella murió a los 105 años, wow, ¿cómo se llamaba ella? ella se llamaba Rosalía, Rosalía Arce, y mi mamá, María, y mi mamá murió, a los 98 años, wow, somos una raza bien fuerte, pero también, bien, bien, tú sabes, un carácter, sí, un estilo de vida, bien bonito, que llevábamos, entre familias, y nos querían, y lo mío era tuyo, y lo tuyo era mío, y, y realmente, yo, yo desearía, yo añoro, cuando uno vive muchos años, que pasa de una generación, a otra generación, a otra generación, a esta generación, pues, yo digo, bueno, pues, nosotros, vivimos la generación fuerte, que nos imponían, no era que yo iba a ir a estudiar, había que pedir permiso, y, y de mi mamá, y cuando yo me fui para el ejército, ay, mi madre, la mentirota grande, que yo dije, y la treta que yo hice, para que me, para que me, para salir yo, de casa, del campo ese, donde estaba, ay, mi madre. ¿Cómo fue eso? Porque usted me dijo, que usted entró, se graduó de la universidad, trabajó seis meses, en la, en, allá en la escuela, como maestra, de, de escuela elemental, y que ahí sucedió algo, que fue lo que la motivó a usted, entonces, de entrar en, en la milicia, ¿qué fue lo que pasó? Explíqueme eso. Bueno, pues, yo era una muchacha, yo era una adolescente, a los 16 años, yo me gradué, y, a los 17, y medio, este, yo empecé a trabajar, y llegué a trabajar más que seis meses, entonces, yo pensaba, ¿cómo es eso que yo estudié, y estoy aquí en este campo? O sea, se me empezó, a, una muy soñadora, a una muchacha soñadora, no me enamoraba ni nada, solamente yo quería pensar, ¿cuándo es que yo voy a salir, de este, de este, que me sentía encerrada, así son las grandes poetisas, porque yo he estudiado, la vida de, de Gabriela Mistera, y de todas esas mujeres, inteligentes, tú sabes, entonces, pues yo, yo decía, ay, no, no puede ser, y le pedí a Dios, que me, que me cambiara mi vida. ¿Era católica, no? ¿Perdón? ¿Era católica? Para ese tiempo, sí. Ok. Ahora, no soy católica, y entonces, pues, este, mi madre, me observaba, porque decía que yo era un poquito, rebelde, y yo me decía que era rebelde, cuando de momento, yo veo, un anuncio en el periódico, ¿en qué periódico recuerdo? Sí, en el mundo de ese tiempo, en el mundo, estaba el mundo, y el imparcial no se llamaba autonombre, pero yo, yo creo que lo tengo ahí, en una de las noticias, dice, se, 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 se necesitan mujeres, voluntarias, para ingresar en el ejército, para sustituir a los hombres, que están enviando a la guerra, para sustituir a los hombres, y se, lo estaba, ese era el lenguaje que decía, al frente de guerra, al frente de guerra, ellos estaban estacionados, o lo iban, bueno, ahí fue que surgió el 65 de infantería, el famoso 65 de infantería, ¿usted recuerda eso, cuando surgió, es que, que era lo que, usted estando en la milicia, ¿qué era para usted el 65 de infantería? Un orgullo, un orgullo, este, mi cuñado, era uno del 65 de infantería, y, y uno de mis, mis pretendientes, fue el 65 de infantería, y realmente, pues, este, yo los veía, los soldados, y eso, pero yo, yo en sí, yo me sentía bien, o sea, que no era un impulso, de una mujer, como, que no era muy femenina, que no era muy femenina, era un impulso de viajar, de estudiar inglés, de, de sentir que, que, que había espacio para mí, yo me sentía, encerrada, entonces, pues, yo decía, Dios mío, pero, ¿cómo, que yo puedo hacer, si mi mamá, no, 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 para salir, había que llevar chaperronas, y todo eso, y yo decía, que yo puedo hacer, entonces, porque algunas, le dieron permiso, ya tú verás, las que vienen detrás, algunas, las mamás, le dieron permiso, y eso, pero a mí, no me dieron permiso, usted hizo, en contra de la voluntad, de su familia, me fui, en contra de la voluntad, de mi madre, que todavía, me, 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 me siento, que, que le mentí, entonces, pues yo, daba seminario, y yo tenía una hermana, que estaba casada, aquí en San Juan, en la calle, de toda mi vida, entonces, yo le dije a mi mamá, mira, hay tres días de seminario, y a mí me escogieron, para irle a ese seminario, así es que, yo tengo que ir, y me tengo que quedar, ¿seminario de qué era? Seminario de, de educativo, un seminario educativo, iba donde, salí, y me metí, fue, ay Dios mío, en, en Campo Rail, ese era en donde, en Campo Rail, en Campo Rail, en Gurabo, ahí, ahí me llevaron, o sea, fui, y me recluté, y, y firmé, entonces, de aquí, de San Juan, que me, que lo hizo, en el, en la casa del maestro, que queda frente al Muñoz Rivera, ahí fue donde yo firmé, para irme, entonces, me pasaron, a, 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 Fort Brook, ahí, estaban las totas puertorriqueñas, y yo dije, ¿qué es esto? entonces, me dijeron, de aquí, me pusieron los tags, yo, yo, cualifiqué para el examen, oral, para el examen físico, para el examen mental, a mí, a mí fue, rápido, me cogieron rápido, ¿por qué? porque lo pasó todo bien, porque cualifiqué bien, y, yo era fuerte, como era un atleta, entonces, me, y hablaba inglés, porque, a mí, a mí, a mí, a mí, de pequeña, me gustaba aprender, este, palabrista de inglés, y como estábamos por allá, por esos países que no se hablaban inglés, yo dije, tan pronto pueda, me pongo a hablar inglés, y entonces, pues, me aceptaron, cuando se terminaba otro día, yo llegué a casa, mi mamá me dio, yo les dije, voy para el ejército, le dijo, ¿qué es? ¿para qué ejército? y le dije, sí, yo me apunté, me dije, me dijo, ¿tara todo? ¿o qué? No, ninguna. Ella había visto el anuncio también, ella sabía lo que estaba pasando, de que estaba reclutando. Porque mis dos hermanas, parece que intentaron también, para, 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 para hacerme, a mí, que, que no, que no lo hiciera, para persuadirme, ¿verdad? me diría. Y, en resumida cuenta, pues, ella no, ella no, no fue, no fue, mis otras dos hermanas, y a mí, ella me dijo, ninguna hija mía, es un soldado, ¿quién te dijo que tú, no fue el ejército? Yo le dije, yo lo siento, pero ya yo tengo los tags, dispuesto, los tags, tú sabes lo que son los tags, con el nombre y todo. que ya yo juraba, ya, 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 ya no había nadie, que me, ni ella. Entonces, ella me dijo, ay, Dios mío, me ha dado una pelada, este, Manuel, a Viles. Dios mío, que yo todavía siento los latigazos. le dio. Ella cogió un cordón eléctrico que había, hizo así, lo arrancó, como diríamos una extensión de esa, arrancó, y empezó a darle el espalde, y yo le dije, ahora con más gusto me voy, decía yo. Y entonces, calladita, y entonces vino mi abuelita, y dijo, Chuita, le decía, no, no le des más nada, ella, no, la vas a matar, no, y me quitaron. Entonces yo, pues, empecé a llorar y demás, pero, a los dos o tres días, me chipearon, como decían las muchachas, y nos trajeron acá, a San Juan, a Fort Vulcanan, y, yo lo explico ahí en el libro, lo explico con lujo, de detalle, me tardé siete años, en escribir ese libro. Y usted, usted esas memorias que usted vivía, usted las guardaba en algún lugar, escribía, porque obviamente me habló de su pasión por la literatura, por la poesía, yo imagino que quizás, escribía las cosas que le pasaban, o escribía de sus experiencias, de todas estas cosas que… Yo, yo me he quedado boba las poesías que yo he escrito, yo digo, eso lo escribí yo, tú sabes, esa poesía que yo te… a mí me dicen, eso tú no lo escribiste, yo le dije, ¿cómo tú te atreves a decir una cosa así? Le dije, ¿quiere que te enseñe el resto de poesías que tengo por ahí? Le digo yo, pero entonces, yo, un amigo que yo conocí, me dijo, todas esas poesías, pasa la misma que niña y lleva al registro de propiedad, porque el registro, como hice con el libro, que tuve que ir allá, y entonces yo cada rato, mira, yo me he puesto a rebuscar todo, 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 que… bueno, desde que tú me lo dijiste, empecé a sacar papeles, y papeles, y papeles, y cuando yo veo un poemita por aquí, un poemita en un libro, yo digo, ¿pero qué es esto? Y como estoy en el proceso de hacer un libro, poemas del alma que siente, se va a llamar, y tengo todo, ya tengo la preparación y todo eso, yo hice este, sin nadie decirme cómo se hace un libro, yo cogí este libro, yo cogí, y dije, bueno, necesito dar a conocer lo que nosotros hicimos, buscó un libro, How to Make History, How to Write History, y me lo leí completito, y por ahí seguí, y le pedí, le pedí, a mi, a mi, a mi sobrino, que me orientaran algo sobre la milicia y demás, y a mi sobrina, que es una profesora, computadora, y a mí unos aquí, otros allí, tenía un, un dinero, un dinero, ¿cómo se llama? Ahorrado. Ahorrado, y lo metí, y entonces estoy buscando, ¿sabes qué? Una persona que me ayude a, en la traducción, a traducirlo, sí, lo más difícil, traducirlo y demás, pero la verdad es, que fui, no fui, no me arrepiento de haber ido, no me arrepiento. cuando usted llegó, cuando usted llegó por primera vez a ese lugar, donde estaban todas esas mujeres, ¿cuál fue su primera reacción? si fuimos así, vestidas así, con ropa de algodón, nos llevaron a, a Florida, pero después nos llevaron a Atlanta, a Georgia, a Georgia, a mí, María, qué frío hacía, un frío, que te tiritábamos todas, yo no sé, las otras compañeras, que te hablarán, a lo mejor a ellas les gustó, y te dirán que les gustó el ejército, a mí, el ejército, no me gustó, haber participado, la acción de participar, fue un acto de valentía, quizás, a veces, hasta de ignorancia, porque yo cuando vi aquello, lo que vi allí, cuando llegué, le dije, fui donde, ¿cuándo llegó a dónde? cuando llegué al reclutamiento allá, en Estados Unidos, cuando empezaron a darnos, una frisa, y unas cosas, y vaya para acá, y levantándose, una a las seis de la mañana, bajo la nieve, yo dije, ¿qué es esto? ¿y qué era lo que hacían? por ejemplo, descríbame, un día, en ese entrenamiento, ¿cómo era? un día habitual, un día, nos levantábamos, son de, trompeta, de diana, de trompeta, ¿y eran otras mujeres, o hombres? ¿los que tocaban la diana, eran mujeres, o eran hombres? esto, una buena pregunta es esa, yo, yo, era ella, pero no lo veía, yo lo tocaba, pero me imagino, que tiene que haber sido una mujer, porque allí no había hombres, ¿ah no? no, con nosotras, no había ningún hombre, ¿todas mujeres? todas mujeres, allí los hombres no entraban, nosotros estábamos aparte, estaban las puertorriqueñas, las pusieron, el 200 grupo, el grupo de 200, las pusieron todas juntas, ¿por qué? usted piensa que hicieron eso, porque, como éramos latinas, y hablábamos español, no sé verdaderamente, cuál es el criterio, para verlo, pero nosotros éramos bilingües, entonces, nos dieron un estrenamiento clerical, nos dieron un estrenamiento, que a mí me pusieron hasta, hasta técnica dental, en un hospital, y yo era maestra, como no quise ir a Paul Benning, hacerme tenienta, pendiente, y entonces, después, nos pusieron a todas, como yo ilustro en el libro, en los cuarteles generales, del correo, ¡Wow! ¿y qué hacían allí? Allí, clasificábamos, todo tipo de cartas, éramos, éramos intérpretes, éramos, éstos, ¿cómo se dice? Censoship, decíamos censoship, ¿qué era eso? Explícame eso. Censurábamos, censurábamos las cartas. ¿Qué cosa ustedes censuraban? Eso me interesa. Si usted va en el ejército, y te iban a trasladar, a una zona de guerra, y tú lo decías, a la familia tuya, la carta, esa era una zona, un top secret, que él no podía decirle, y nosotros se lo tachábamos, entonces nos dijeron, O sea, ustedes tenían que leer todas las cartas, todas, ¿y qué usted sentía? Cuando usted ve y miraba, ¡Ay! Yo estaba llorando, yo salía llorando, yo me enfermé, yo me enfermé por, me enfermé de las amígdalas, enfermé emocionalmente, yo fui y le dije, yo me quiero ir para casa, yo me quiero ir, y no me quiero quedar más aquí, entonces me dijeron. Eran horribles las historias que decían en las cartas, ¿qué temas tocaban en las cartas? Tocaban tristeza, era un tema triste, de la soledad que sentían, de que se lo iban a llevar, que le hacía falta esto, que le hacía, y las cartas no le llegaban, estaban retrasadas, y nosotros empujando esas cartas, y era un edificio tan grande como este, había millones de cartas, y nosotros teníamos que coger esa carta y clasificarla, yo me veo ahí en una, en un retrato grande, yo me veo que me pusieron a meterla, me sacaron de clasificarlo, mira, las cartas te oficinan. Ok, lo voy a pasar. ¿Quiere que te traiga algo a ti? Grande allí, en letras está grande, fotos bien grandes, y eso. Ok. Y después la llevé. Entonces, una pregunta, cuando usted llegó a los Estados Unidos, ¿cómo fue el choque cultural para usted? Ya que usted venía, obviamente, del Caribe, ¿no? Donde aquí se habla español, ¿cómo fue para usted esa experiencia cuando usted llega a los Estados Unidos a colaborar al campamento? ¿Y cuál fue esa reacción suya? Además de, hubo un choque cultural, lo hubo. La discriminación racial estaba rampante en esa época, en el 1944, en la parte sur de los Estados Unidos, y verdaderamente, nosotros éramos puertorriqueñas, trigueñitas, si había uno o dos rubias, era mucho, pero nunca nos habíamos considerado que éramos negras, y nos calificaron como negras porque nos sentaban detrás de la parte de las guaguas, y nos querían poner en... o nos querían poner en lo que nos ponían, que nos querían hacer comer en los restaurantes, en la parte de atrás, donde se suponía que fueran los morenos. y llegó un momento que tuvimos que protestar y presentamos una protesta escrita, redactada a las personas que podían determinar la decisión, y entonces nos dieron como un... una certificación que podíamos sentarnos en las guaguas, al frente de las guaguas, y con él éramos... éramos este... miembros de la Armada de los Estados Unidos, y es... cuando usted dice que las sentaban atrás, eran en las guaguas, en los autobuses de la ciudad, ¿no? De la ciudad, sí, porque había la costumbre de que los... Los negros se sentaban atrás. Que los negros se sentaban atrás y comían hasta en los restaurantes, y olvídate que para esa época no había break para ellos, pero nosotros en las guaguas militares nosotros caminábamos todas juntas. Ok. No había... O sea, que dentro de... dentro del campamento, usted dice que no había discriminación o también la había. Dentro del campamento, bueno, nos dividían, nos dividieron. Por ejemplo, había latinas que habían, este... italianas, este... todas juntas, las puertorriqueñas, las americanas, donde se suscitaba una serie de antagonismo, era cuando cuando daban los drills de... venían los generales grandes a ver las mujeres que estaban en paradas, tú sabes, las paradas, hacer paradas y nosotras, las puertorriqueñas, íbamos, este... hacíamos una presentación todas juntas, las doscientas, ahí marchando, ahí, que decían... siempre decía, they looked as if they were dancing, tú sabes, porque era un ritmo, y esos zapatos bien brillosos, y nosotros teníamos la barraca bien limpia, la barraca era donde dormíamos, todo era, este... nos ganábamos los pendones esos que daban, era premio para aquí, para las puertorriqueñas, entonces las americanas estaban, nos decían... es una mala palabra, pero... Díganla, díganla. Nos decían hijas de perra, son... nos decían, entonces, pues, este... nosotros, mientras más nos decían eso, más, este... este... luchábamos por mantenernos todas juntas. Eh... nosotros, este... nos destacábamos en las marchas, en los drills, en la maquinilla, que nos dieron un curso de maquinilla, nos dieron un curso de... de... en el hospital, en el Kamshan, y por último, nos pusieron a reclutar, a reclutar, íbamos, llenábamos todos los requisitos de los soldados que iban a salir ultra mal. Y por último, te diría que, que nos pusieron ahí a trabajar, que parecíamos esclavas, nos llevaron a... ¿A dónde? Esa es mi forma de expresión de ser, o sea, yo no sé si las demás entrevistas ellas se sintieron bien, pero yo me sentí fatal. Yo solo hiciste que me sacaran de ahí. Había un sexo en contra de nosotros que eso metía miedo. Los soldados se creían que... que nosotros habíamos ido allí a divertirlo y a satisfacer sus deseos sexuales y eso era una lucha terrible y hay muchas que... que no... que no hacían nada porque no nos hacían caso y no... no... no nos atrevamos a salir de noche ni nada por miedo a los soldados que nos fueran a... a violar. Yo era una nena jovencita. ¿Y tenía muchos pretendientes? Muchachos, imagínate, yo... mira, mira, tenía un porte yo allí y andaban así. Entonces me encontré con ese muchacho como... Yo tuve un incidente feo. Oh, sí. Pero yo me defendí como... como una leona. ¿Qué le hicieron? Muchachos, un soldado que se me fue detrás. Tú sabes, yo me asusté porque yo estaba con Teresa, otra de las muchachas. Es como ahora que están persiguiendo a las mujeres pero allí era terrible porque era dentro del campamento. Entonces, yo di la queja y en el mintán conocí a ese muchacho que yo te hablo en la poesía. Charles. Era... Era Charles. Lewis Ripple. Era tarjeto de Estado Mayor y vivía en Akron, en Akron, Ohio. Un hombre... ¿Qué edad tenía? ¿Qué edad tenía? Ahí está. En la foto es el único hombre que aparece ahí. ¿Ah, sí? Ah, sí. Era un artista. ¿Puedo ver la foto? Tenía unos ojos azules. Bueno, que me cautivó él a mí y yo lo cautivé a él. ¿Y qué edad tenía? ¿Qué edad tenía? Él era... Él tendría algunos cinco años más que yo. Ok. Pero era un hombre formido, alto y bueno conmigo y entonces yo me sentí protegida, me sentí protegida por él y nos íbamos a casar. Pero para... Aparentemente mi hermano me dice tú no te casaste con él pero no fue porque se lo llevaron. Fue porque le prohibieron que se casara con una con una puertorriqueña. Wow. Y entonces ahí pues yo no yo no entendí eso. Nunca he querido entender eso. Él era un poquito más de otro y me hubo su ojo bello, bello. Esa es Charles Ripple. Wow. Que se casaron muchas puertorriqueñas pero se casaron con puertorriqueños, con soldados puertorriqueños. ¿Y murió? No ha vuelto a saber nada de... Nada. Cuando nos íbamos a casar que me mandaron mi traje de boda a mi mamá porque decía que ninguna hija de ella... Mira qué fuerte era la disciplina. en ninguna hija de ella se casaba sin velo y corona. ¿Y era católico él? ¿Ah? ¿Era católico? Sí, yo averigüé en la computadora que había muerto en Cleveland. Lo enterraron en Cleveland. ¿A qué edad murió? A los 86. Wow. A los 86 años. En Cleveland, Ohio. O sea, esa historia triste todavía, tú sabes, me caló hondo porque yo legalmente yo no sé lo que le pasó. No se casó conmigo o se casó. Quizás por eso es que yo he sido muy desafortunada en mi matrimonio porque llevo o llevaba porque ya eso y yo ahora soy seguidora del Señor Jesucristo y ya todo eso se me quitó y estoy alegre y feliz y hago el bien cuando lo puedo hacer y demás. Y cuando regresé a Puerto Rico pues sentí un vacío grande y entonces las cartas me dio pena que se me han perdido como son casi 60 años. Yo no sé cómo yo yo conservé esa fotografía. Y usted ¿y él escribía usted en inglés? ¿Él escribió usted en inglés? Sí, yo en inglés, él hablaba en inglés y me escribía en inglés, sí. Y yo lo trasladaron a Jacksonville. Imagínate tú que cuando yo fui a estudiar a Hartford, Connecticut que me dieron que estaba estudiando mi maestría educación bilingüe y cultural yo fui a Ohio a buscarlo a él a saber de él porque como yo digo en el libro eso yo lo había visto en película pero nunca pensé que me iba a pasar a mí y entonces cuando nos fueron a sacar para Alemania a nosotros al grupo usted fue a Alemania no, si nos íbamos a salir nos estaban preparando para haber un batallón de mujeres negras trabajando en en los cuarteles de de correo en en Alemania y entonces aparentemente eso es lo que yo me supongo a nosotras nos iban a sustituir la iban a echar a ella por otro lado y a nosotras las negras eran las que trabajaban en el post-office las negras yo puse un retrato ahí de ellas trabajando ¿y cómo las trataban? ¿cómo las trataban? a las negras a las negras a las mujeres negras nosotros no tuvimos no estábamos juntas a nosotras nos respetaban porque nos daban nos dimos a respetar por por el trabajo por la por la disciplina que demostraron una disciplina pero bien bien recta y entonces pues en eso surgió la bomba atónica que la tiró Truman y entonces pues la guerra pues momentáneamente terminó y entonces nosotros no tuvimos que salir para allá pero entonces nos llamaron y nos dieron tres oportunidades de una para regresar a Puerto Rico otra para reenlistarse para ir para Alemania y ayudar a la como diríamos a la reforma al reconstruir y reconstruir a reconstruir el país a reconstruir al país y tú sabes tratar de llenar como trabajamos también en los papeles de los soldados llenar papeles para mandarlos para las casas y nos dieron tres oportunidades que fue esa o quedarnos en la reserva o venirnos para Puerto Rico o ir a Alemania a la reconstrucción de ese país entonces muchas se quedaron yo dije no yo me voy tan pronto pueda yo me voy a Puerto Rico cuando llegué aquí quería que me metiera a la Guardia Nacional y a la reserva y yo dije yo no quiero saber nada nada del ejército mi profesión es maestra educación y yo seguí el campo educativo yo no quería saber nada me afectó y todavía yo creo que me afectó la ida yo te lo digo así sinceramente entonces cuando veo que me enfermo porque yo este cogí una infección en la garganta fui allá y lo reporté tuve viejos voces de un hospital me cauterizaron todas y me dañaron mi voz y entonces pues cuando vine aquí pues como maestra me quedaba sin voz entonces fui allá y les dije a mí me afectó tú sabes que uno tiene derecho a reclamar que si tú vas al ejército y llegas sin un órgano o sea golpea te tienen que indemnizar a nosotros no nos hacían caso nosotros no éramos veterano no éramos soldados esa fuimos la de la segunda guerra mundial que no nos consideraban como veteranos es decir entonces yo busqué ayuda en el fondo del seguro y en el fondo del seguro me incapacitaron capacitaron por la voz y me dieron un 35% pero aún así pues este yo seguí sufriendo emocionalmente tú sabes porque no me ajustaba el matrimonio no era una cosa que lo que me pasó en el ejército de joven de una muchachita joven adolescente yo no había tenido novio en mi adolescencia mi mamá era muy fuerte muy rígida usted no estaba enamorada entonces en ese momento cuando usted se fue de Puerto Rico usted se enamoró por primera vez conoció el amor en el ejército ¿no? en el ejército si lo que pasa es que yo yo se lo dije a mi esposo nunca ¿no? no y cuando lo supo le di un coraje ¿con quién le comentó él? ¿no? ¿quién le dijo? ¿quién le dijo que usted tuvo un novio en el ejército? él creía que él había sido mi primer amor ah pues entonces usted sí se lo dijo ¿ah? usted se lo dijo a él sí que sí no que lo vio en el libro eso fue oh sí ah él leyó ese libro ay Dios ay Dios mío yo dije ya eso ya pasó ya tú y yo no somos nada ni nada así es que la verdad es que que a mí la guerrita me trajo consecuencias por eso consecuencias y otras guerras luchadas entonces llegué aquí a Puerto Rico y me puse a estudiar y yo siempre era líder entonces me 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 empecé a luchar por la defensa quería luchar por la defensa de las mujeres y yo buscaba la forma cómo hacerlo el libro fue una fórmula pero fue después pero antes en 1980 que yo ya me había retirado yo me retiré muy joven en 1979 pues yo decidí en este tuve un escaño de senadora y me paraba en las tribunas que era bien fogosa y estaba tú sabes tuve la oportunidad de ganar pero de esta yo no creo en política ¿qué elecciones fueron esas? en 1980 que estaba corriendo contra estaba corriendo contra Ruth Fernández que era un artista y la otra la Verda González ah era difícil cuando ella me tiraron la maquinaria completa encima ¿y quién terminó ganando? terminó Verda González Verda González que después salió ella pues salió pero yo me fajé y tú sabes de ahí pues yo yo buscaba el voto de los de los de los veteranos de los veteranos y yo decía perdí ahí pero no importa sigo para adelante y entonces defendiéndole los derechos a la mujer hoy en día hay una crítica de mujeres para las mujeres veteranas y tenemos tanto derecho como los hombres y nos dan nos dan oportunidad de préstamo para la casa y eso pero todavía falta más todavía falta más cuando hablan de de veteranos siempre el hombre esa reunión de veteranos yo les dije y veteranos el día de veterano yo dije el día del veterano y de la veterana yo yo impuse que nos dijeran a nosotros la mujer veterana no el veterano tú sabes ese vocablo yo oye pues si no quieren decirnos veterana pues digan la clase veterana claro que envuelva a todo el mundo porque en inglés tú sabes que es veterans voy a añadir voy a cambiar el tape porque ya ya se llenó este voy a poner otro ¿no está ahí? muy bien si he diversado el orden que tú tenías pero la verdad es que esto es solamente una guía la que nosotros utilizamos porque es una historia mía es la historia mía claro nosotros pues si hacemos hay unas preguntas que hay unas cosas que a nosotros nos interesan que siempre pues conocer por ejemplo algo que yo quisiera saber porque ya ya que mencionamos el tema de la política obviamente pues la identidad política es algo que va cambiando a través del tiempo y uno pues las experiencias que uno tiene a lo largo de la vida hace que uno cambie sus posturas políticas ante ciertas cosas yo quisiera saber cómo usted cambió o si desarrolló una mentalidad política después que tuvo su participación en la guerra espérese que se le cayó el micrófono ¿me cayó? sí yo se lo pongo aquí rapidito ya este Avilés yo yo soy tan fiel a lo que yo creo y yo creo en mí misma tú sabes y yo soy tan fiel y tan fiel a lo que a lo que yo a lo que yo palpé de niña de joven había en Puerto Rico era una época paupérrima en el 1940 y yo vi cómo se fue desarrollando este país agrícola hablando en la agricultura cómo empezaron a resurgir unos líderes y de pequeña yo observaba mucho me gustaba mucho la política claro me gusta mucho estar envuelta con gente con mucha gente sentía que yo nací para líder y yo seguía las ideas tengo que mencionarlo aquí porque yo las becas que dieron en Puerto Rico que muchos que están en la en la en la casa de los representantes y el senado muchas becas muchos de los senadores y todo eso fueron producto de becas para para aquella época este yo entendí que los ideales democráticos se estaban viviendo bien en en el partido en que yo que mi madre y mi familia militaba yo aprendí a amar la libertad amar los derechos de los pobres y yo era una muchacha pobre pero que me pude educar porque una mujer rica se fijó en mí entonces yo creo que todos todos tenemos derecho a educación a una vida libre a una vida llena de oportunidades exactamente y entonces pues yo mis ideales no han cambiado ok yo milité desde pequeña yo le seguía los pasos a don Luis Muñoz Marín y yo me metía en las campañas en Trujillo Baito siendo una una mujer bastante joven yo caminaba iba este voy a los discursos estoy recatada con él cuando vivía ahí en Trujillo Alto entonces yo soy esos ideales y yo no los he podido cambiar yo me eduqué en Estados Unidos fui a una universidad americana fui fui a estudié he vivido casi en muchos estados de la nación tengo mis familiares viviendo allá y todo pero yo soy puestorriqueña pues a ver yo no puedo cambiar mis ideales mi forma de ser y verdaderamente yo me lancé al ruedo porque había una oportunidad para el escaño de la dama y yo dije ahí yo puedo entrar porque yo soy una profesora yo estuve en el ejército yo tengo tantos derechos como Ruth Fernández que es una cantante dije yo pues vamos a vergar contra Ruth Fernández y contra la otra artista y lo que me hacía y lo que me hacía en campaña a mí decía ella no es una artista tú sabes eran dos artistas yo era una educadora y yo y yo la barrí allí yo me quedé con aquello lo que pasa fue que tú sabes cosas de la imaginaria y y verdaderamente yo me sentí herida me sentí mal y el partido terminó perdiendo esas elecciones ¿no? en el 1980 por 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 una cuestión de votos mal contados o si no yo hubiese estado allí defendiendo yo estaba defendiendo yo decía que yo iba en pro de los veteranos y las veteranas en pro de los estudiantes o sea que hizo una carta una presentación tan buena que que pegué yo pegué porque yo yo me siento una que para ese tiempo era un una mujer mucho más joven y más tenía pues lo decían que era una oradora de almas tomadas me decían a mí pero me llamaban me llamaban para que viniera a hablarle me llamaban para los campos yo iba a los campos donde quiera cogía ese carro mío tenía carro yo misma lo guiaba era una líder yo yo este ¿cómo se llama? este admiraba mucho a a a a Arroyo Arroyo Colón la la de la asociación de maestros y a todas esas mujeres yo estudiaba los libros de las mujeres grandes de Evita Perón esas mujeres que han hecho famosas y grandes a sus maridos eso yo me lo tú sabes me lo gozaba lo leía y como no pude y no tuve respaldo de de ningún de ningún marido tú sabes ¿ya para ese entonces usted estaba divorciada? perdón ¿para ese entonces ya usted estaba divorciada? sí ese fue el cantazo que yo recibí que me dio el impulso a hacer algo o sea yo no me quedé con la pena y si tú si tú pones en la computadora tuya este este música cubana allí está allí está el que era el esposo mío era un compositor eso bien ¿cuál era su nombre? sí Humberto se llamaba José Humberto Cobo José Humberto Cobo sí ¿y cómo usted conoció a José Humberto? en una fiesta yo era fiestera a mí me gustaba la fiesta ¿en qué año fue eso? recuerdo sí yo estuve casada mucho tiempo ¿oh sí? sí viajamos yo he estado viajé con él fui a Europa y estuve en España estuve en América Central en América del Sur donde quiera hacíamos una pareja bien hermosa entonces este nada pues las cosas de la vida nos separó y verdaderamente después de eso yo me quedé triste pero no 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 morí por dentro tú sabes seguí luchando estudiando y ahí fue donde me lancé para la política y he hecho un montón de defensa a las mujeres estas que no se atrevían a decir que estaban que habían ido a la guerra tú sabes ¿qué es eso? que no se atrevían a decir yo la saqué como dicen de de la animó de anonimato no querían ninguna decir ¿por qué usted cree que le avergonzaba a ellas decir eso? porque había mala fama decían que las mujeres que habían llevado para allá era para entretener a los soldados a nosotras y mi mamá estaba furiosa que una hija mía le estén diciendo eso que yo mi hermana me dice que yo llegué triste llegué tú sabes llena que no era la misma muchacha que se fue entonces pues legalmente yo yo actué con mi conciencia lo mismo es con el partido lo mismo es con mi religión ahora mismo yo canto en el coro de mi iglesia yo llevo 20 años cantando en el coro de la iglesia ¿qué iglesia es la que usted frecuenta? ahora yo estoy en la iglesia presbiteriana la primera iglesia presbiteriana tiene un coro precioso y un coro bien grande y entonces yo pues en vez de estar por ahí pues me uno a grupos todos esos grupos me llaman y me necesitan me estaban llamando y después estoy ahora como ayudante en la ¿cómo se llama? en la junta asesora del veterano yo tuve que buscando a las mujeres y todo eso ahora porque me me he echado un poquito para atrás porque ¿en qué momento usted volvió ese resurgir? porque usted me contó al principio que usted se quiso regresar que no quiso seguir aprovechando la oportunidad de continuar y que pues la guerra le dejó un mal sabor a usted en un principio pero ¿en qué momento usted recuerda si lo recuerda usted dijo yo voy ok quizás mi experiencia no fue buena pero yo voy a sacar la cara por estas mujeres yo voy a sacar la cara porque yo estuve ahí viví esa experiencia ¿cuándo fue ese momento? si usted más o menos fue identificar esa instancia en que usted dijo no, yo tengo que hacer algo por esta comunidad bueno porque mira este me negaron tanto y tanto a mí mis propios derechos y yo dije pero ¿qué es esto? yo le escribí hasta a Clinton porque yo iba a representar a las mujeres veteranas puertorriqueñas allá en el break aquel que hubo que te enseñé en la fotografía allí estaba Clinton y entonces hubo una reunión ¿sigo? hubo una reunión y entonces nombraron que que los 50 estados de la nación todas las que están representando aquí este alguna alguna algún estado dijo la señora aquella pues que que van a saludar a Clinton entonces yo me paré y pedí permiso y le dije en inglés que yo estaba representando el estado libre asociado de Puerto Rico y que yo había ido a la segunda guerra mundial que yo tenía derecho también a saludar al presidente de los estados unidos y que te dijeron pues rápido mira ella ella mira el retato aquí ella me escribió mira ella me escribió una carta que si yo quería este dirigir el en Puerto Rico yo le dije que sí que que yo iba a tratar de porque era a veces mucho tú sabes a veces mucho pero yo las mujeres yo le decía a ella ay cuando yo me decidí fue cuando dije busqué como a cinco o seis dije vamos a hacer una organización de las mujeres puertorriqueñas y esto es la primera organización de las mujeres puertorriqueñas hundidas la hice yo y está aquí y tengo la firma y tengo todo y entonces de ahí en adelante empezamos a a tirar pero ahora ahora verdaderamente ahora es que ha surgido todo ese movimiento que nosotros levantamos claro tú sabes la cuando hace leyes pues la que hace la ley es la senadora y eso pero yo estoy ahí a Lucy Alce que yo le regalé un libro a Lucy y entonces pues ¿qué leyes usted cree que hacen falta ahora mismo en Puerto Rico para los beneficios de las mujeres y hombres veteranos? ¿qué leyes usted cree que deberían implantarse que no se han implantado? ah muchachos mira aquí aquí cuando yo empecé en la junta asesora yo fui la primera la primera asesora del primer procurador de veteranos que que estuvió aquí asesora no en una junta en qué año fue eso asesora eso fue en el 1989 ¿de Hernández Colón? estaba Hernández Colón y Hernández Colón me 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 a trabajar pero a trabajar con todos con todos los soldados porque los soldados no no pueden distinguirse por política yo decía cuando me yo sentía que me que me que me que me discriminaban por política porque yo no lo sabes soy una popular tremenda fui porque corrí pero ya no ya yo estoy en el ya yo estoy en mi religión y no o sea que hoy día hoy día no está en la política activa sino hoy día estoy a política he conocido Fortunio personalmente le he ofrecido mi 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 ayuda con las mujeres veteranas y he seguido luchando por las mujeres veteranas ahora mismo que está que estamos abajo como digo yo pero verdaderamente este la mujer veterana no no se unió como debió la llamaba para que fueran a la a la a la a la las reuniones estaban cansadas estaban esto y yo para adelante si llegaban 10 con 10 y hasta que por fin me empezaron a invitar en la cámara de representantes en el senado tengo ahí los discursos que los voy a pasar todos porque quiero ahora con la llegada de ustedes ustedes me han dado un avivamiento literario y quiero organizar todos los discursos que he dado todas las cosas para dejarlo también como un legado necesario y te lo puedo enviar a la titula envío la cuestión es que mira aquí está varios acontecimientos aquí está la profesora mira aquí así yo fui vestida este mismo día fue wow y cuando yo fui donde este fue bajo la bandera americana con mucho orgullo yo estoy orgullosa de ser americana pero soy orgullosa de de mi estilpe que soy puertorriqueña entiende y entonces pues a Obama cuando vino a Puerto Rico o sea yo tengo unas experiencias bonitas y yo no tengo miedo de hablarle a Obama ni a nadie porque yo creo que el que mande el grandote que está ya en el cielo cuando me mandaron a representar a las mujeres puertorriqueñas tú sabes que yo me he visto con con mi chaqueta y todo yo voy como si fuera una 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 representante claro claro con mucho mucho mucha seguridad elegancia sí sí y cuando fui donde Obama pues este cuando terminó pues yo llevaba mi librito llegó a mi librito y fue para esto en la mano yo he dado a conocer este libro le he dado a al presidente Obama cuando se lo di se lo dediqué y le escribí for the next president of the united state un legado de la mujer puertorriqueña Carmen García él le hizo así y cuando vio esto me dijo me acuerdo como is that is that you is that you yo le dije it was me no no you are still you are still a pretty lady le dijo y le di a él le di a Fortunio le di a Acevedo Vilar todos los gobernadores tienen ese libro yo le mandé un libro a cada alcalde y le dije a Pierluise en última reunión que deben hacer un censo de la mujer veterana en Puerto Rico aquí hay muchas mujeres veteranas hay muchas necesidades de las mujeres veteranas y teníamos que entrar a los mismos warden en el hospital donde estaban los soldados a principio ahora no ya eso se ha mejorado bastante pero pero yo tuve unos cuantos sustitos en esos hospitales y yo yo misma me ponía de ejemplo yo decía mire me hospitalizaron la vez que me enfermé que me dio una como una una rinia perdón a las 3 de la mañana llegó un enfermero allí a decirme que me iba a dar unas pastillas yo le dije pero como usted está tremendo este cuarto mío a las 3 de la mañana le dije no no deme la pastilla y váyase me levanté y al otro día tempranito fui y di la queja porque si uno se queja y he seguido ahí y cuando me debían entrar a las reuniones parece que decían ya viene esta que es la que levanta ¿entiendes? y cuando yo me levanto porque yo siento que estoy haciendo algo justo es como una inspiración que me da que me tienen que oír porque me tienen que oír y usted ve a la nueva generación de mujeres veteranas en Puerto Rico usted ve que ellas son activas o no son tan activas como usted las ve a esa nueva generación bueno lo que pasa es que últimamente en la guerra de Vietnam en la guerra de Corea en la guerra del Golfo Pérsico a nosotras nosotras no fuimos al frente de guerra disparando y nada de eso no nos dejaban estar con los soldados juntas ¿entiendes? ellos estaban aparte pero las de ahora las que fueron al Golfo Pérsico no las trataban como tú sabes que tenían que ir al frente y vinieron cojas vinieron yo llamé la que una líder Débora que se llama Débora esa va a gusto irla también a Débora ¿y ella estuvo en cuál? ¿en qué guerra estuvo? en la de Vietnam en la de Vietnam ¿y qué hizo ella? ¿cuál era su misión? Débora ella ella contó ahí una misión que la mandaron que la embuscaron a ella ella era una ella tiene un rango un título ingeniera algo así era ella y mira te voy a decir en el pelotón ese de nosotras ahí esa la mayoría son iban doctoras nutricionistas maestras de todo se fue la 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 cogieron ellos de dos mil que solicitaron solamente cogieron a doscientas un diez por ciento imagínate tú qué clase de 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 escondriñaron todo ¿y por qué usted cree que ellos eran tan selectivos con las mujeres y con los hombres quizás no eran tan selectivos porque a que usted le debe que para escoger a las mujeres haya sido tan tan minuciosa la selección en comparación con los hombres que cualquiera básicamente podía bueno una buena pregunta que tú me has hecho sabe tremenda pregunta que me has hecho porque para aquella época lo que llaman hoy que esto es una colonia que esto no es ninguna colonia yo lo digo esto es un estado libre social nosotros vivíamos en una colonia cuando yo ingresé al ejército nosotros era una colonia de Estados Unidos y viro de allá ese gobernador que fue el presidente Roosevelt y nombró a Puerto Rico como como un un centro militar y pusieron las bases militares aquí ¿usted recuerda ese momento? ¿usted se acuerda de eso? yo me acuerdo yo me acuerdo sí que que Muñoz Marín habló de que había que ayudar a Estados Unidos ahora que la democracia estaba en peligro en peligro por el comunismo y todo por el comunismo y todo eso entonces él mismo a nosotras hicieron un bueno cogieron las que sabían inglés las que tenían profesiones las que se veían tú sabes completamente porque era un grupito de mujeres miren esta muchacha que llegó ahí una mujer de 80 y pico años todavía se conserva preciosa era ella esta Toñita era preciosa cuando jovencita también y yo no sé lo que tuvo las impresiones personales que tendría ella pero yo tuve mis impresiones y las digo así cuando llegué pues ninguna se quería identificar que eso todavía me duele entonces cuando vieron el libro el primero que tiré pues empezaron a llamarme entonces yo le dije pues manden su historia aunque sea corta y empezaron a llegar de eso y ahí pude incorporar como 20 historias de las que estuvieron allí y he probado que eso fue en primera mano una pregunta que le hago porque es bien interesante este contraste que acabamos de mencionar usted dice que las que había como un poco de escepticismo a decir que yo soy veterana de la segunda guerra mundial porque se asociaba a las veteranas con que eran mujeres que iban allá para entretener a los hombres ¿no? no obstante hoy día es todo lo contrario hoy día se piensa que las mujeres que van a la guerra son menos femeninas ¿cómo? menos femeninas y que eso es un trabajo que las mujeres no deben hacer que eso es cosa de hombre y hay como una riña esa riña también esa cosa de esa falta de femineidad existía también en esa época o no o usted cree que tiene que ver con la naturaleza del trabajo que ustedes hacían no pues era con la naturaleza del trabajo porque para esa época este para esa época no se hablaba de de homosexualismo este la mujer era una mujer cristiana recta tú sabes pero ahora yo yo no sé yo no podría decirlo pero la mujer que está yendo ahora a la guerra y saliendo este por ejemplo yo yo como como yo le digo a una de mis como se llama las que orientadoras le digo mira yo tuve eso una cosa yo yo desde pequeño soy 100% femenina yo le digo a ella y verdaderamente cuando yo me fui para el ejército no era que yo tenía una tendencia homosexual nada de eso yo lo que soñaba era con cosas grandes y bonitas con viajar con encontrar un hombre que me conociera que se enamorara de mi como sucedió porque yo sabía que era una mujer atractiva pero pero mi mamá pues siempre pues no tenía controlada pero te digo yo no yo no me sentía mal porque me decían muchachos tú estás saliendo los periódicos tú estás saliendo los periódicos haciendo la defensa de la mujer veterana yo yo ahí hay un montón de 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 yo no estoy avergonzado yo a la guerra coraje me dio con ellas que no me que no me siguieron y yo seguí luchando sola por eso si tú ves en el wikipedia que yo vi que pusieron mujeres que han defendido a puerto rico pusieron a a blanquita canales a a la otra revolucionaria lolita lebrón a la revolucionaria dicen que estas estaban defendiendo a la patria por alguna forma pero estas otras aparecen cuatro que estaban defendiendo la democracia incluyéndolo usted hicieron una tú sabes una separación de ideas que a mi me gustó eso y yo siempre he sido una luchadora y seguiré luchando y mi hermana me dice pero ya tú no te cansas le digo pero que me voy a cansar si yo vivo ahí en casa entre libros y papeles y buscando tú sabes para ayudar al prójimo y digo bueno pues ese grupo de mujeres yo las voy a ver al hospital yo le llevo flores viste como ella vino que bonito verdad así debe ser verdad que se den ese apoyo entre ustedes mismas eso es bien importante crear como como se dice crear comunidad y una pregunta que le quería hacer yo he escuchado es verdad que Silvia Rezach estuvo en ese grupo perdón Silvia Rezach ah no Silvia Rezach estuvo por otro lado ella no fue con ese grupo en ese grupo están exactamente las 200 mujeres que salieron reclutadas de Puerto Rico ok en el 1944 Silvia Rezach y algunas otras enfermeras que fueron antes esa no eran de un grupo eran enfermeras nosotros fuimos las primeras soldados ok las otras eran enfermeras y usted conserva su uniforme yo te puse yo puse la historia ahí de de cómo nosotras le abrimos el campo militar a las próximas generaciones y fue creciendo el grupo de mujeres fue aumentando el grupo de mujeres veteranas de mujeres que soldados fue aumentando después de ese primer gran grupo o ese grupo sí entonces vino la paz se firmó la paz tuvo 10 años tuvieron 10 años en paz cuando surgió Corea y ahí en Corea se reclutaron muchas de esas se volvieron a reclutar sí aumentó y usted no le ofrecieron a usted no le ofrecieron ir de nuevo a Corea a mí no a mí que no me ofrecieron pero se metió una sondina mía una prima Ana María Rosado y le dije muchachana mira ese fue el grupo que formó la asociación de veteranas esta es mi prima esta soy yo esta no estaba con nosotros esta es una cantante que se llama ¿cómo se llama? ahí está el nombre de ella esas fuimos las primeras cinco que organizamos la primera organización de mujeres puertorriqueñas unidas yo le puse y yo he hecho yo he escrito peticiones para la para el senado para la cámara he representado a la mujer a la mujer veterana en cualquier sitio que me llame yo voy con mi cabeza en alto y bien y ya todo el mundo me conoce y en el politécnico en la interamericana en puerto rico yo he visto que por ejemplo el día del veterano es un día que no se celebra no se le da tanta importancia como se debería ¿no? ¿a qué usted cree que se debe que en puerto rico el veterano no sea homenajeado o recordado de la forma en que debe ser homenajeado o recordado? como usted estaba empezando a decir ¿verdad? que se formaron diferentes organizaciones ok la organización esta después apareció otra organización por adhesivo de mujeres la organización del 65 de infantería del de Vietnam del de Corea organizaciones de veterano pero cada uno estaba hablando para su lado ¿entiendes? para su lado ¿eso no permitió entonces que usted te lo decía que tenía que haber una coalición de veteranos y eso no se ha podido lograr todavía y ahora ha venido un procurador del veterano que se las trae porque el otro era que logró que logró la expresión porque al veterano no lo dejaban expresarse aquí nosotros no teníamos ni derecho ni nada eso es un abuso lo que se ha cometido eso ha sido un abuso con los veteranos puertorriqueños después de los 65 años se supone que le den una ayuda económica a las veteranas y a los veteranos y ya yo yo estoy en ochenta y pico y yo no he recibido nada nada absolutamente nada del veterano pero yo le tengo una demanda ¿sabes? ¿oh sí? oh sí ¿qué es lo que usted le está exigiendo? desde que salí por la garganta afectada y por el sexual harassment que me cambió mi mente tú sabes que me volvió una mujer suspicaz ¿sabes? que no confiaba desconfiada y cambió mi personalidad y entonces pues estoy luchando con eso y hay una abogada de Washington que cogió el caso mío porque me lo negaron pero eso lleva años tú no ves que no lo calificaban como no lo cualificaban como como veterana como como soldado y entonces pues yo dije bueno pues yo fui allí y algún daño sufrí o sea que para ellos los veteranos solamente aquel que 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 entra en el campo de batalla ¿no? la persona que no el hombre que está en el campo de batalla una mujer que no estuvo en el campo de batalla no es considerada veterana o sea va a ser discriminada básicamente no no y verdaderamente nosotros diríamos como dicen aquí eran unas jibaritas puertorriqueñas pero eran unas jibaritas agusaditas y unas jibaritas que teníamos el intelecto ya bastante acepilladito que nos fuimos para allá una jibara ¿me entiendes? yo leía y yo decía esto a mí no me gusta aquí a mí no me gusta esto yo le decía a las compañeras ay Dios ¿y qué hacían para divertirse cuando estaban en el campamento? o en las tiempos libres ¿cómo ustedes hacían? eso sí a nosotras nos daban tickets para Broadway casino nos daban tickets para las mejores orquestas de esas de sinfónica de esas de ópera a mí me encantaba íbamos a a a Grand Center en Nueva York y nos llevaban a picnic y nos llevaban y nos dieron unas vacaciones en el Basal College ese es el colegio más caro que hay en los Estados Unidos para la ricacha de Estados Unidos allí nos nos mandaron a descansar porque ya estábamos muertas descansadas con tanta porquería de de cartas ensangrentadas que nos estaban este agregando el carácter venían ensangrentadas las cartas y alguna venían ensangrentadas llenas de de sucio tú sabes tanto que que pasaban no eso fue la pesadilla de mi de mi adolescencia esa pesadilla fue la pesadilla del novio que se fue que yo no sé ni dónde está o sea que si usted tuviese que describir la experiencia de la guerra el impacto fue más el negativo que el positivo a mí sí a lo mejor tú entrevistas dos o tres más y te dicen que hay una dice que le encanta que ella se visitara a una de ellas tú sabes esa es mi historia pero lo bueno es que ahora todas tienen un mismo fin que es lograr los derechos de todas y que todas sean respetadas y bien o sea que la historia les haga justicia que eso es lo que nosotros queremos con el proyecto en cierto modo ¿no? a mí me encantó saber de eso ¿saben? porque yo veo bueno por lo menos en algún lado hubo un archivo de esto porque aquí en Puerto Rico no hay ningún archivo de esto eso mismo lo estoy diciendo yo que porque no es un archivo no hay nada entonces mira tú ves toda esta foto esa foto yo la he prestado wow en los diferentes sitios que hay una actividad pues la foto ya se acabó la voy a clavar en la pared ya no voy a estar más en la pared tú sabes porque uno va ayudando y de allá para acá nada sí 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 yo sí bueno voy a pausar la cámara un momento para tomarla en la mano y que usted me explique un poquito de las fotos y las cosas que tiene ahí ¿está bien? vengo ahora déjame avisarle a Michelle la verdad que la visita de ustedes cargadas de sangre dolor y sueños rotos cartas de combatientes en la segunda guerra mundial y una pregunta este en habían otros latinos también que escribían cartas otras personas o sea sí sí habían de todo de todo nosotros éramos intérpretes y censorship ok éramos especialistas en español y inglés entonces lo que ustedes hacían era 754-86-8561 ah esa la 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 ¿dónde está? está allá hello cuando cuando ok lo importante es que la pues te estaba diciendo que éramos especialistas y y traducíamos a veces las cartas pero más bien eran las de español y las de inglés éramos especialistas este intérpretes y censurábamos las cartas las que tuvieran secretos militares que no que no que era considerado un secreto militar por ejemplo secreto militar era pues podía considerarse el lugar a donde iban a estar o si iba a sacar salir un un vagón blindado de explosivos y demás pues en ese momento pues este a veces decían me van a trasladar para tal sitio donde está sucediendo esto y esto si consideramos nosotros que era un secreto militar pues se lo tachábamos esas cartas las pasábamos para puerto rico para los diferentes países del mundo y se quejaban alguna vez los soldados de lo que ustedes hacían quejaban y ustedes como se sentían gola nosotros no dábamos abasto porque eran millones y millones de cartas todas llenas de polvo y de sangre y demás y entonces se estaba distribuyendo entre nosotras éramos 200 hacíamos 3 turnos quejábamos como esclavas entonces llegué un momento en que estábamos tan cansadas que tuvieron que darnos unas vacaciones basal college se le hicieron el lugar más bello del mundo pero ahí pues nos recuperamos y volvimos otra vez a la lucha hasta que tiraron los bombas para y esa foto cuando fue esta fue la foto en uniforme en uniforme de gala ¿qué edad tenía usted ahí? yo siempre estuve entero casi acabando el tema porque mira 18 años 18 tuve dos años 18 años si tú me ves me ves pensativa no estoy alegre ni nada de eso pensando Dios mío porque yo me vine para acá igualmente aquella esta esta el fotógrafo la usó como la foto modelo de un agua él me dijo que esa foto esto me mandó me retrató completa y eso lo pusieron a la entrada de un campamento así bien grande decía the perfect wow decía entonces pues alguien me dijo pero tú dices permiso porque si eran eso yo le dije yo no doy mi permiso eso está ahí y el fotógrafo y nada yo no hice nada pero yo tuve el gusto de verme como una tú sabes como una figura de un agua que estaba vestida perfectamente entonces este es el grupo grande que es el grupo que pertenecíamos al en Georgia que era el regimiento el segundo regimiento y este grupo esta es la foto oficial te fijas que nos retrataban como detrás de unos árboles que parecían una un bosque aquello por allí pues ahí nos llevaron las de uniforme blanco las de falda blanca esas son las americanas esas son americanas las de la primera fila y por qué le ponían falda blanca para distinguirlas bueno porque eran oficiales nosotros tenemos tres uniformes este que estábamos en el transportation car aquí nos pusieron primero en el transportation nosotros tuvimos mucha 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 actividad mucha oportunidad de aprender mucho yo aprendí mucho yo aprendí mucho allí esto fue el transportation car entonces este es el de gala y aquel era el de con el de marcha tú sabes que teníamos el del gorrito que bonita esa foto ese era el más que me gustaba entonces aquí fue ese otro arriba es una entrevista que vinieron y me hizo el me la hizo en inglés en español y el lado tradujo en inglés y aquí este de aquí es un homenaje porque ni nos mencionaban entonces yo este este el señor Vilma L. que es la presidenta aquella que está allá ahí ahí estoy yo tú ves entonces Female Mentorship Training 65th Region Readiness Command ellos creyeron que a nosotros nos debieran dar un homenaje y nos lo vieron en San Juan entonces hay fotografías yo tengo la fotografía de todas las que pudimos ir y ahí que está pasando en esa foto en esta aquí estamos celebrando el día de Pearl Harbor porque el día de Pearl Harbor se ha recordado siempre como el día de la infamia el día que traicionaron a Estados Unidos entonces este que está aquí es Hernández Agosto que era presidente del Senado por ese tiempo estaba el Partido Popular y aquí estoy yo representándolo igualmente acá acá fue en otra ocasión y así por el estilo pues hay hay muchas muchas fotografías que dice que una fotografía dice más que que muchas palabras y este caballero que está aquí ¿quién es? este este es un coronel este era el que mandaba este era el que no se ve todo eso este era este el que mandaba el Ford Buchanan y entonces cuando hice la presentación del libro pues él él cogió el libro en su mano y nos retratamos juntos nomás pero él es un él es un soldado él es un teniente un teniente no un hombre con mucha condecorado jerarquía sí él era el que mandaba el Fuente Buchanan y así tengo mi gentecita por ahí este es el que trabaja en Washington sí y que me ayudó a hacer el libro que me ayudó y este es que dice ahí a la vanguardia de la mujer veterana que yo nunca me separé de eso fui nombrada asesora y ahí mandé un artículo bastante bien detallado y lo publicaron y así por el estilo ¿y esta bandera? esa banderita esa banderita la estaba el mismo asociado yo mi banderita no la dejo tiene aquí también acá ¿no? mira aquí 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 estoy haciéndole hay hay que utilidad en detalle para la consulta sí esta salió del domingo esta es mi hermana y esta soy yo trabajando en los colegios electorales nosotras ahí y verdaderamente yo he sido una luchadora de todos los aspectos políticos educativos sociales y ahora pues parece que hay un un proyecto de ir por las escuelas explicándole a los niños la cuestión de la guerra para invitarlos a que se unan a la ROTC una pena que que no voy a ver si le consigo la entrevista que dieron la que me dieron en la televisión que dice la guerra cambió mi vida ahí estoy yo y otra que tengo tres entrevistas bien interesantes y creo que las acuerde también y también que no las encuentro pero la verdad es que que tengo mis recuerdos te voy a enseñar allí está el retrato de mi sobrino que fue uno de la de la del marine corps lo busco ahora esto está un poquito de allá ese 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 no te preocupes todo esto tengo que limpiar este es mi sobrino Amílcar Vázquez yo le dije al otro que ese era un casi general en el ejército y si echa la 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 el retrato fuerte yo te dije que había no para acá mira este de ahí esa ahí ese fue el retrato de campaña oh que bonito si muy bonita ve que estaba más joven muy elegante y esta era su mamá era soy yo esta quien esta que esta aquí esta chiquitita si usted si se parece no ahí estaba en esos momentos no lo estaba así es que y este cuadro que esa es mi vida quien pintó esto por fíjate eso lo pintó del Valle Rosado que es uno de los pintores de aquí de Puerto Rico y y era murió hace poco y era mi mi le gustaba le gustaba ah era su tío si era familia mía interesante pero ese no me lo andó él esto me lo andó me lo envió este el ex marido mío si con este hay un mensaje oculto verdad con este yo tengo con este como si yo hubiera estado llorando este y aquel me lo andó junto como que dice me estás esperando y ahí estás llorando de Rosado del Valle her husband her ex-husband el nombre es The Decision y esa es la traducción es The Weight y ópera favorita es Calming y siempre tengo este retratito pero la verdad es que ustedes han hecho me han hecho bien feliz gracias no usted nos ha hecho feliz a nosotros lo recuerdo